¿Qué es la Ucrania? Y así se enfrentan a la elección entre cumplir los objetivos de la capacidad de la OTAN, apoyar a Ucrania y deberían apoyar a Ucrania. Las exigencias pueden y se responderán. Las vidas perdidas se pierden para siempre. Así lo dijo el Comité Militar de la Alianza. Los integrantes del Comité Militar de la OTAN tienen previsto mantener una reunión con los líderes militares ucranianos en un nuevo formato del Consejo de Ucrania de la OTAN. a través de una línea segura para informar la situación actual en Ucrania.